Las tempestades de este gobierno. Columna de opinión de Luis Ernesto Ruiz. Parece que no le hacen mella, no es nada extraño de alguien que tira la piedra y esconde la mano. Queda lo que uno piensa de Petro en su época de congresista, que él se caracterizaba por sus debates, principalmente denunciando la corrupción de todos los gobiernos, donde el país no ha dejado de avergonzarnos. Pensamos que Petro por lo menos gobernaría sin corrupción, pero en estos dos años no ha sido capaz de gobernar, ni mucho menos controlar cómo le ha metido la mano al presupuesto. Ya son billones los que se han robado y, según los mismos culpables, están comprometidos altos funcionarios. No se da por enterado que son sus subalternos corruptos los que están destapando esta olla podrida. Se llevan los dineros de los más necesitados. Cínicamente y solapadamente le dice a la población afectada que, los cachacos que mandamos se quedaron con el dinero. Lo de los carrotanques parece ser la punta del iceberg, que ya está saliendo a flote. Parece que lo de la olla va a alcanzar para mucha gente y parentela. Esta semana sabremos dónde está parada la fiscal. Parece ser que tiene mucha carne puesta en el asador, empezando por el hijo y la nuera de Petro, donde varias puntas le están apareciendo a la cabulla en que anda enredado. Lo otro importante es, hasta dónde va a llegar el ventilador que va a prender Olmedo López. Su abogado está muy atento y preocupado con la seguridad del enredado, en una telaraña que es más grande de lo que pensamos. Son tan evidentes los estropicios, que taparle la boca está más grande que la ballena que se trago a Jonás. Esto se está saliendo del proceso 8000 que le tocó a Samper, además no cuenta con el verbo y sapiencia del escudero Serpa, fiel hasta su deceso, fidelidad que no tuvo Samper cuando lo necesitó Serpa. Y como decían, esto, pequeño Adams, es otra historia. Lo grave es que Petro, como es ciego y sordo, pero no mudo, las oportunidades de retomar un camino después de las marchas del 21 de abril, donde se le pegó a los trabajadores y movilizó pagando transporte y refrigerio indígenas y amigos de barrios, con permanencia en la plaza de Bolívar y estadía de dos horas, se sintió fuera de serie. Pobrecito, cómo se engaña a sí mismo. Ya está notificado que solo le funcionará lo que paga. Por eso amigos, nuestra campaña empieza ya, para que en las próximas elecciones nos deshagamos de este entuerto.